Bueno, es una actividad que está pensada en esta primera edición como un espacio de reflexión en torno a lo que significa el erotismo y en esta, bueno, como digo, en esta primera edición fue organizado desde la Secretaría de Cultura pensando en algunas actividades puntuales para rodear de alguna manera el concepto del erotismo y quizás ya en una posterior edición ya pensar en una convocatoria más abierta por el momento, por esta primera edición va a ser así de manera, proponerlo desde la Secretaría de Cultura Arranca mañana a las 18 horas con un taller de libro-álbum que viene el narrador Claudio Ledesma y después a las 20 con una conferencia de apertura donde el secretario de Gobierno, Rafael Sacheto va a hablar sobre erotismo y política y culmina el día martes, 14 de febrero con la conferencia de Silvina Pairano respecto de discapacidad y erotismo en el medio, el día domingo va a ser relacionar el erotismo con el arte entonces además de una exposición de Fabiana Romano va a haber a la noche una obra de teatro a cargo de Marisabel de Monte y sus compañeras y a su vez durante todos los cuatro días va a haber una muestra que organizan los artistas que trabajan con el Museo Fernando Bonfiglioli que se hizo a partir de tetas que las personas mandaron al museo y con eso se hizo una muestra heliográfica una muestra que se va a llevar adelante durante los cuatro días y van a ser entregadas las obras el martes en la finalización a su vez el día lunes va a haber un stand-up de Jimena Magali una actriz villamariense y se va a reflexionar sobre la ciudadanía sexual a cargo de Eduardo Mateo y el martes todo el día va a ser un taller a las 6 de la tarde y la conferencia de sierra a las 8 de la noche reflexionar sobre la discapacidad funcional y el erotismo Todo se va a desarrollar en el centro cultural y biblioteca Sí, el día sábado va a ser en la biblioteca y domingo, lunes y martes en el centro cultural